Este proyecto de decretar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y la Reforma fue presentado por cuatro diputados, tres de origen católico, de fe católica, una de fe evangélica. Ese ecumenismo, para mí, jerarquiza el diálogo en esta casa de las leyes, pero también quiero decir que muestra al mundo también los valores de la interreligiosidad. Si todos viviéramos en una mayoría, no tendría sentido de la existencia de un Estado, porque el Estado viene justamente a equilibrar el sentido de la existencia de algunos que tienen una representación minoritaria.